y que se convierte poco a poco por la difusión, aquí tiene que ver digamos la universidad, es un poco responsable al respecto, en el sentido de que las universidades de primer mundo empiezan a difundir ese tipo de pensamiento como si fuese lo último o lo mejor, como en el caso de Bertrand Russell, digamos que tiene amplia difusión. Yo no estoy diciendo de que sea pésimo, estoy diciendo de que junto a él hay otros filósofos que han estado produciendo un pensamiento crítico de su pensamiento, pero no han sido nada difundidos, es más, han sido estavetados, hasta expulsados del concepto. Y digamos como el pensamiento de Bertrand Russell era acorde a la institucionalidad de digamos los grandes sistemas de dominio, pues ha sido ampliamente promovido, pero no solamente el caso de él, sino también de muchos otros. El último, el último, el caso más trágico digamos es el del norteamericano, el filósofo que es, no me acuerdo su nombre en este momento, este, a sus alumnos de filosofía les decía que, no estudian filosofía, no porque la filosofía no trata de nada real, no, es digamos por interpretación. Este, este, que en última instancia la filosofía sería otra forma de literatura. UD. No, es algo que sé más. No, este nuevo acuerdo de México. Ayeron México. De hecho tuvimos un diálogo de debate con él. Ayeron México. Ayeron México. Entonces este. Y como las universidades ya no habrían, y ya no veían grandes maestros. y esto tiene que ver con la colonialidad del conocimiento que muchos de nuestros filósofos de los del tercer mundo a todo este pensamiento nuevo lo tratan como si fuese el pensamiento o sea, basta con que venga del primer mundo ya es lo último lo más moderno, lo superior cosa que ha sido y es falso entonces pues los difundía sin más sin mayor tematización como se llama a difundir como si fuese el pensamiento entonces y hasta pensadores admirados como Luis Villoro por ejemplo al metir la pata al respecto y haber trabajado bastante pensamiento mexicano como alumno de CEA Luis Villoro hace un giro hacia el pensamiento analítico escribe su creencia de conocer es un literal giro ese tipo de pensamiento no estoy diciendo que repita sino que bueno trata de hacer filosofía pero es ese tipo de filosofía que es negación de no solamente nuestros problemas sino los problemas de de adeo y este menos mal que parece que al final se dio cuenta de la motividad de pata pero nunca como se llama nunca no lo conocen al público al final hasta esos giros tal modo de zapatista imagínense pero se había montado el instituto de investigación filosófica que es bien digamos bien de derecha es la forma abierta de decir con bien analítico y que trabajan solamente sus problemas y nada más y como ustedes saben como todo en primer mundo este tipo de pensamiento que no constiene en absoluto a el sistema de dominio pues tiene un muy buen financiamiento en cambio lo nuestro pues está completamente imaginado pero pues como en el caso de Benjamín queriendo trabajar los temas de de veras bueno el pensamiento oficial digamos como a el caso de Hegel lo que habíamos dicho es de que él se inspira en un misticismo de derecha su pensamiento no es místico en sentido estricto él lo que hace es secularizar intenta secularizar ese tipo de pensamiento místico digamos el caso más directo es el de Jacob ¿no? entonces es el pasaje de la mística a la filosofía porque en la mística muchas formas de tematización aparecen literalmente de modo místico en el sentido de que entenderlas comprenderlas desarrollarlas implica prácticamente que el interesado sea un tipo iniciado ¿no? o sea no es ni de fácil divulgación ni de fácil comprensión o entendimiento ¿no? entonces la filosofía lo que intenta es hacer inteligible esto que en principio aparece como ininteligible ¿no? de tal modo de que bueno el filósofo ya no necesita ser un iniciado ¿no? o digamos una disciplina una escasa disciplina puede llegar a entender digamos lo que de profundo hay en el pensamiento místico ¿no? entonces es también un intento de difusión o de divulgación mucho más amplio que el que intenta la filosofía ¿no? cosa que con el pensamiento místico está difícil está difícil pero pues justamente por ello porque bueno con este tipo de pensamiento se relaciona gente muy ya ya digamos que están del otro lado pues son capaces de lograr conocimientos profundos acerca de la realidad que tienen que ver con la realidad y que es necesario que digamos el pueblo ya no la pueda conocer pues por eso el filósofo hace este esfuerzo de intentar hacer más inteligibles pero pues no es como todo lo humano no es un pensamiento un conocimiento que se pueda tener de buenos a primeros se necesita hacer cierta información también por eso también existen las facultades de filosofía para que el ego también pueda aprender algo de la disciplina que le permita comprender en lo posible también volver a difundir este tipo de pensamiento entonces como es pensamiento cargado de mundanidad o de secularismo siempre en última instancia conduce a una posición política nos aparecen los místicos de derecha y de izquierda en el caso actual contemporáneo lo que yo observo es que bueno hay místicos y hasta en el buen sentido de la palabra por decirlo místicos de deberes pero es un pensamiento que es pertinente como se llaman al pensamiento de derecha o del establecimiento en el sentido de que gracias en el sentido de que siempre pongo un ejemplo no solo cuando bueno cuando se meten a los textos místicos es increíble es impresionante si a uno se queda con la boca abierta y hasta con la baba tendida por eso pero cuando hacen análisis de geopolítica o de la realidad no el tipo de conocimiento al cual han tenido acceso o tienen acceso o del cual parten parece el de CNN o de Televisa no uno dice asunto bueno que ni siquiera Deutsche Welle que es un poquito más este no tan descarado digamos como como el de CNN o sea no llegan ni a Duce Tudé ni a Telesur por decir que es lo medianamente más interesante por decir no 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 sea ni de pero el primero más escuro donde yo ya me peleo es cuando hacen sus análisis del origen de la riqueza y de la pobreza y en general estoy ya no diré caricatrizando la gente rica es rica porque está bien con Dios y la gente pobre es pobre porque está mal con Dios así de así este y en última instancia digamos el pobre es pobre porque no conoce a Dios no no la ley de la Biblia etcétera y no se dan cuenta de que en el capitalismo y la modernidad la pobreza es producto de una producción sistemática no y que la riqueza es producto de así literal lobo descarado tanto del trabajo humano como de la naturaleza no se no entonces mi pregunta es con tanto conocimiento que tiene con tanta sabiduría que tiene como de esto no se pueden dar cuenta como no sé si se entiende lo que se dan cuenta ni la huelen ni de lejos no entonces este hay ahora un misticismo oculto salapado negado un cubierto que está pareciendo lo que sea pero sigue siendo pertinente a la modernidad entonces ahora por eso hay que partir digamos de nuestros misticismos negados por este tipo de misticismo para ver en qué medida podemos desarrollar un pensamiento filosófico apoyado en esta otra visión mística de la realidad que está vigente no está está ahí y que digamos en general así como los místicos no nos dematizan en general su místismo pertinente a la derecha entonces no solo Hegel sino también Marx los dos no son místicos pero se han inspirado en sus tradiciones místicas en el caso de Hegel la cristiana y en el caso de como se llama Marx la judía pero el caso de Hegel es un desarrollo pertinente a la modernidad el caso de Marx es una crítica de eso ¿no? y lo hacen se puede darse cuenta de eso porque tiene acceso a este tipo de conocimiento de lo contrario tampoco se habría dado cuenta ¿no? el Feuerbach es la negación la obra de Feuerbach de todo tipo de misticismo ¿no? y es de los jóvenes hegelianos bien críticos que se habría quedado ahí no habría más comas y era digamos bueno decía Marx que era de sus maestros entonces pues no puedo ir más allá pero inmediatamente él no se da cuenta de eso si no queda el problema termina de darse cuenta recién cuando está en la segunda redacción del capital el 63 perdón 61 163 que es donde por primera vez aparece de modo explícito la palabra fetichismo y en el manuscrito del 63 de 65 ya 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 lo ubica digamos pero no no lo termina de desarrollar por eso hemos dicho varias veces de que en la primera versión del tomo uno no aparece y si aparece en la segunda edición del tomo uno el tema que está desarrollado en el tomo tres es porque se da cuenta de que por un lado hay que insuficiar el tema pero por otro lado falta desarrollarlo falta desarrollarlo y al final yo creo que marca es inguido digamos de modo profundo por el pensamiento místico que es este profundamente meditativo y entonces más se pone a pensar o a meditar que a escribir porque se está dando cuenta de la magnitud de problemas de hecho los puedo decir los campesinos de origen de origen comunal de la del área rural incluso tienen bastantes de la mente de mí y es muy posible que más se haya dado cuenta de ello es posible que se haya dado cuenta de ello perfectamente entonces haya vislumbrado de que el problema no es tanto desarrollar la subjetividad que el proletariado tiene en el capitalismo y no ver inclusive fíjense la barbaridad que voy a decir por eso hablaba del comunismo más allá del socialismo ver cómo es que la clase obrera o el proletariado de la conciencia subjetiva social o sea moderna cómo hacer la transición a la conciencia comunal o comunitaria que no es capitalista o sea cómo recuperar algo que estaba perdiendo de modo franco y en parte recuperar este tipo de relación mística con la realidad que en el capitalismo y en la modernidad se las pierden así literal se las pierden pongo un ejemplo aquí en Bolivia ahorita es temporada de lluvio entonces este ayer o antes de ayer llovió en la noche fuerte pero fuerte fuerte pero lo llamativo es que este cayó un rayo fuerte grande que iluminó toda la ciudad de hecho se cortó la unidad de eso alguien con conciencia moderna dice oh no cayó un rayo o ha caído un rayo bueno entre varios cayó uno muy grande entonces ahora está pasando algo que antes no ha pasado que hay gente que lo primero que dice no es hubo no es hubo una tormenta cayó mucha agua y muchos rayos y por eso no no dicen eso dicen cayó el abuelito rayo no este eliria cayó el abuelito rayo esa es una señal seguramente quiere decirnos algo se están preguntando eso no y están investigando dónde ha caído cómo ha caído si es o no un lugar sagrado si es buena señal mala señal etcétera etcétera no eso es porque bueno este tipo de relación con la naturaleza digamos mística se la está empezando a recuperar y pues porque aparte se ha visto su pertinencia entonces saber leer el contenido de los símbolos que aparecen en todo este tipo de dimensiones parte de la mística que las ha perdido completamente este la conciencia moderna y en parte ahora necesitamos un pensamiento filosófico que haga inteligible eso y el primero que nos sale esta posibilidad es Max entonces este eso tiene que ver en parte con el sufrimiento o con el pasaje bueno hay cosas todavía y media como puedo decir oscuras ¿no? ¿qué pasó durante todo el arte de algo digamos entre el siglo cuarto y siglo diez ¿no? si en Europa ¿qué pasó? y de pronto a partir del siglo once doce empieza el resucitimiento del pensamiento místico en Europa y así fue una una oledad tremenda y en su momento cultural tremendo y después de eso a partir del siglo dieciséis se apaga se va bueno prácticamente desaparece de Europa occidental y se va a refugiar a Europa oriental pero ya digamos con ese tipo de características en Europa oriental con el surgimiento del pensamiento gasítico digamos ¿qué pasó? mi pregunta es eso ¿qué tuvo que ver eso? con el llamado descubrimiento de América y digamos en parte el surgimiento de la modernidad o sea cuando uno asume este tipo de perspectiva o esta otra perspectiva aparecen otro tipo de preguntas que la ciencia social moderna y la filosofía no se han hecho y solamente con elaborar estas otras preguntas la realidad se nos ilumina de otro modo aparece de otro modo ¿no? entonces en parte ahora de lo que se trata es de relacionarnos con la modernidad de este otro modo y bueno aquí los interlocutores ¿no? yo yo lo que pensaba era hacerles un bueno un poco de lo que siempre hacía ¿no? una pequeña evaluación política o geopolítica de la situación en general o de la situación aquí boliviana fines del año pasado fíjense ya estamos en el 2021 fines del año pasado empezó el proceso de selección de candidatos para las elecciones subnacionales aquí en Bolivia subnacionales quiere decir para elecciones de alcaldes y gobernadores a nivel nacional ¿no? entonces con la experiencia de las elecciones pasadas con la movilización de la gente la exaltación digamos política el entusiasmo etcétera el MAS tenía objetivamente la posibilidad de ganar aquí son este nueve departamentos o gobernaciones en en Bolivia de las nueve tenía la posibilidad de ganar mínimo siete ¿no? entonces bueno con ese entusiasmo se empieza a hacer la selección de candidatos los idóneos etcétera para tal o cual tipo de cargo lo duro digamos se da en el área central que es Santa Cruz Pochabamba y La Paz pero acá digamos lo más interesante y en parte digamos lo más complicado se dio en La Paz pero también en Potosí en este Pando y en parte en Santa Cruz donde se vio cómo es que el crecimiento o desarrollo del pueblo en tanto que puede quienes siguen mi pensamiento ya saben a qué me refiero cuando hablo del pueblo en tanto que puede es el pueblo que se comporta como pueblo con conciencia popular no es el pueblo que se comporta de modo burgués o individualista no es el pueblo que tiene conciencia nacional el pueblo con conciencia social tiene conciencia corporativa o una conciencia o una conciencia de colectivo o de agrupación que se preocupa solo por sus intereses y no por y no por el todo o digamos tiene una preocupación coyuntural digamos como el de las elecciones después de eso se olvida entonces hubo un crecimiento de la conciencia popular y nacional de el pueblo en tanto que puede entonces toda esta gente es increíble crecen no en las en las reuniones sindicales crecen políticamente hablando en la lucha no esto es en las calles sino las terrestres entonces como la lucha duró más o menos un año con altibajos entre los actores o sujetos ya se conocían sabían quién era quién quién había luchado quién no había luchado y en consecuencia y podía ser un representante de ese tipo de interés político no entonces de pronto se dan candidatos naturales de la gente que había luchado y en general era gente nueva gente joven no entonces esta gente nueva esta gente joven cuando salió a luchar salió en parte de modo espontáneo no salieron a luchar a las calles por mandato o dirección de ningún partido político cuando digo ninguno es ningún es más mucha gente del partido del ego del más mucha gente brillaron por su ausencia no este hay cualquier cantidad de motivos que se podrían poner para justificar digamos esta ausencia ¿no? ¿por qué parte estaban siendo parte de un amigo etcétera? no pero brillaron por su ausencia eso es literal ¿no? pero a su vez no como actores sino también como conexión nosotros vimos como el pueblo salió como sujeto a luchar por recuperar la este la democracia entonces digamos en el 90% de las entrevistas que se hacían en las calles a los actores ellos decían yo no soy del más soy autoconvocado pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo los golpistas etcétera etcétera y por eso han destruido están destruyendo el país la democracia nuestras instituciones etcétera etcétera pero la constante siempre era no soy del más soy del pueblo o en el mejor de los casos soy un autoconvocado ¿no? entonces quienes salieron fueron del pueblo y evidentemente hubo gente del más en el alto hubo este este gente del más ¿no? y decían yo soy del pueblo y soy del más y no me avergüenzo en ser del más porque en ese entonces digamos como estaba perseguido pero este digamos ¿bajo qué dirección política? no, no, no nosotros nos estamos autoorganizando entre las bases de aquí del alto del pueblo y nosotros estamos peleando etcétera etcétera ¿no? entonces este ese pueblo ya digamos después de las elecciones en plenas libertades se reúnen para discutir quiénes van a ser sus representantes y sus representantes es gente que ellos conocen o que han conocido en la lucha o que este han surgido como nuevos como nuevos liderazgos ¿no? pero entonces como la nueva politicidad moderna con la institucionalidad democrática moderna la institucionalidad político democrático moderna tiene su institucionalidad pertinente ella afirma y dice que pueden postular para tal o cual tipo de candidatos tienen que estar respaldados y ser miembros de partidos partidos políticos y la forma partido es una forma de representación política que la produce la crea la inaugura la desarrolla la burguesía del primer mundo en primer lugar de Europa y después de eso de Estados Unidos o sea es una institucionalidad pertinente a un tipo de subjetividad o sea la idea de partido es constitutivamente burguesa o sea social y por ello mismo este modelo ¿no? cuando hablamos de partidos de izquierda en este caso este de gente que no está directamente vinculada y no relacionada a la burguesía son partidos que siguen respetando la institucionalidad propia no solamente del capitalismo sino también de la modernidad ¿no? por eso son partidos que en última instancia respetan o no cuestionan el fundamento cultural político propio de la modernidad por eso siguen siendo partidos este modernos o digamos pertinentes a la modernidad ¿no? la clase obrera como clase obrera también decide producir su propia forma de politicidad ¿no? pero ya no es como partido ¿no? hay partidos de izquierda ¿no? y en general los partidos de izquierda son gente de clase media empobrecida o para abajo este que tienen simpatías con o que guardan relación o vinculación con las clases empobrecidas en este caso digamos no solamente los obreros sino este otro tipo de clase pero su especificidad no es planetaria la especificidad de la institucionalidad política en la modernidad es la de sindicato ¿no? entonces la modernidad o la institucionalidad política moderna le reconoce a la clase obrera su propia forma de acción política o de organización política en este caso en torno de los sindicatos y desde el principio se delinea su forma de ser y o de que hacer ¿no? es digamos como en la modernidad como todo social o individual en última instancia la idea de sindicato intenta defender intereses sindicales grupales particulares corporales corporativos de este de los sindicatos obreros como el salario este como se llama este mejores condiciones de trabajo etcétera etcétera sin cuestionar en última instancia al capital y peor digamos a la modernidad eso va a venir después lo que quiero señalar aquí lo que quiero destacar y todos los análisis que hemos estado escuchando escuchando leyendo etcétera nadie se da cuenta o sea nadie se da nadie da pico en bola al respecto ¿no? de que cuando el pobre o el obrero o el trabajador o las amas de casa etcétera se organizan políticamente con las instituciones políticas de la modernidad recaen en lo mismo que la modernidad ¿no? por más pretensión que deliberación tenga ¿no? por eso todo partido de izquierda en última instancia tiene conciencia moderna o sea va a recaer en lo mismo que la modernidad va a recaer en lo mismo que en última instancia está cuestionando y yo criticando lo mismo con la idea de sindicato digo esto porque el más se forma en torno de la idea de sindicato que al principio como forma de organización funciona cuando un colectivo o un grupo social no tiene ninguna forma de organización pues pierde necesita recurrir siempre a una que otra forma de organización que le permita salir adelante en su lucha y en el caso del más bueno lo que les ha funcionado es la forma del sindicato ahora ¿por qué? ¿cómo? ¿de dónde? esto será fundamentalmente en la década del 80 previo hasta la década del 60 en Bolivia el 70 o 75% de la población estaba en las áreas altiplánicas ligadas a la minería ¿no? por la actividad económica pues ahí estaba concentrado el grueso de la población y en menor medida en los valles aledaños a este las grandes minas ¿no? que Cochabamba y Sucre fundamentalmente es donde se produciera el alimento para que el minero como y este no solamente la población el 70% del territorio nacional estaba en la zona amazónica estaba literalmente despoblado ¿no? entonces en la década del 70 las ciudades ya ya empiezan a crecer de tal modo de que es inviable pues bueno no solamente no hay condiciones digamos con para un crecimiento sostenido de la ciudad pero tampoco hay trabajo entonces empieza una política de asentamientos o de poblamiento de las zonas amazónicas es así literal selva ¿no? así pero inmensas extensas de tierra donde no había nadie así literal zonas vírgenes y a la gente que es del altiplano en general campesinos pobres que no tienen tierra o gente que no tiene trabajo migran a esas zonas se les llamaba colonizadores ¿no? eran colonos iban a colonizar tierras ¿no? yo recuerdo en el 77 más o menos fui a a la zona del trópico de Cochabamba donde hoy están todas las bases del más ¿no? yo fui en 77 era literal selva a lo mejor en 77 era selva ¿no? y hay un pueblo que se llama Villa Tunari literalmente digamos la civilización que usted llegaba hasta ahí después de eso era selva y yo bueno casi con un grupo de gente nos sentamos hasta dentro y era selva así literal selva no había nada nadie una que otra casucha por aquí pero después de caminar cualquier cantidad de de entonces en la década del 80 toda esa zona fue poblada por colonizador cuando se impuso en Bolivia el modelo neoliberal tuvo varios ¿cómo se llama? varios objetivos uno de ellos era destruir a la clase obrera ¿no? porque ella era la que se oponía a cualquier tipo de implementaciones de retorno del capitalismo en Bolivia entonces con un famoso decreto anularon o cerraron mejor la gran minería estatal en Bolivia y miles de trabajadores mineros de la noche a la mañana quedaron en la calle y les dieron su indemnización ¿no? entonces bueno ya sin trabajo ¿qué hacen los mineros? bueno un 40% se va a la región del Chapare el otro 40% se va al alto era chiquito el alto siempre no era grande y otro grupo se va en menor cantidad a Santa Cruz los mineros se van con su cultura por su cultura sindical entonces con la cultura sindical se empiezan a organizar ellos para luchar por sus propias demandas ¿no? y el desarrollo de eso es el más ¿no? que les ha funcionado les ha funcionado pues pero hasta por ahí no más porque llega el momento en el cual aparecen las grandes contradicciones y ahora aparecieron las contradicciones ¿no? o sea fíjense hice este este remonte histórico así en flash ¿no es cierto? como para poder entender lo que ahora está pasando entonces una de las características de el sindicalismo es el tipo de toma de decisiones que es bien moderno es vertical evidentemente hay una discusión consulta con los compañeros ¿no? y a partir de las cuales se toman decisiones y se las asume de modo vertical ¿no? este para implementar a tal o cual o tal o cual tipo de medidas ¿no? entonces la medida en que no aparecen las grandes contradicciones funciona y bueno al más toda la década del 80 a ver 90 le funcionó y digamos con ese tipo de estructura crearon muchos es increíble es increíble digamos en Bolivia como el sindicalismo minero ha calado profundo así como Zabaleta decía de que el PRI en México no es un partido político sino que es una cultura se podría decir lo mismo aquí en Bolivia de que el sindicalismo minero es cultura ¿no? ah digamos hasta los lustabotas los peperadores todos se 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 organizan en todos los sindicatos de lo que sea peluqueros de lo que sea toditos se estructuran en forma de sindicatos porque es cultura eso ahora ¿no? bueno cuando por decir digamos las demandas son o los intereses son corporativos digamos en parte puede funcionar ¿no? estaban por ejemplo este unos solos platicando así que en unas zonas aquí cerca de cerca de La Paz que llegaron cualquier cantidad de gente inmigrantes de de todas zonas de Bolivia se asentaron en un lugar y no tenían absolutamente nada agua potable no tenían nada y armaron un sindicato muy poderoso que logró conquistar agua potable alcantarillado luz caminos etcétera hasta escuelas todo eso dice y en el momento en el cual solucionan sus problemas ya se dice su sindicato ahora no hay sindicato porque esa es la función del sindicato no solucionar problemas digamos locales coyunturales y en última estancia digamos corporativos al interior de los cuales no hay como especificidad el desarrollo de la conciencia nacional no entonces y por eso la gran limitación de la forma sindical o la forma de organización sindical es su localismo digamos no su hasta en parte etnocentrismo su o corporativismo por decir y no pensar digamos en sentido nacional o digamos geopolítico y o mundial no entonces este con ese tipo de subjetividad los delmas se rearticulan ahora para elegir sus candidatos y el pueblo como pueblo con todo este empuje del este que tuvieron desde el año pasado ellos mismos no sin pedir permiso a nadie no evidentemente respetando estatutos entre varias organizaciones eligen sus candidatos pero que no son candidatos elegidos por digamos la cúpula delmas y en última instancia se leen no entonces cuando los candidatos no son miembros de las cúpulas por decir delmas los cuestionan los ningunean y hasta los expulsan y ahí empieza el gran desencuentro entre toda la gente que luchó por esta nueva coyuntura democrática y digamos la dirección nacional delmas y de pronto se empieza a ver de que todas las las metiduras de pata que tuvo elmas en la gestión gubernamental antes de noviembre del 2019 no aprendieron ni nada durante este año no aprendieron ni nada especialmente la gente que estuvo en el exil porque volvieron y quisieron recuperar digamos todo el poder que tenían como si no hubiese pasado nada entonces empieza el gran desencuentro y este que la gente se mueve en torno de otras opciones políticas y ahora ha aparecido la gran división que la gran decisión yo muchas veces este dije durante la guerra de las gracias a la cual no solamente se este deshace el modelo neoliberal sino que aparece la coyuntura democrática gracias a la cual aparece el fenómeno Evo Morales y el más en el gobierno el gran líder o digamos el gran movimiento que se produjo y se desarrolló fue aquí en La Paz especialmente en el alto y el líder el gran líder fue un tipo que le dicen el mayo y en Cochabamba algo similar no que fue la guerra del lago no y de pronto cuando este se reparten por decir los cargos no los ministerios presidencia vicepresidencia todo eso los dos grandes cabecillas que imposaron la guerra del agua y la guerra del gas no aparecen nunca apareció no y es más como vicepresidente apareció alguien que nunca estuvo en ningún tipo de lucha en la lucha lucha no y a eso le llaman los paracadistas y de esos aparecieron muchos y durante los 14 años esa gente fue la que se incumbró en los altos mandos del más empezaron al de aquí y con el golpe de Estado lo perdieron y ahora lo querían recuperar no diría de modo intacto pero sí lo querían recuperar pero el pueblo ya ha cambiado o sea esta coyuntura no ha pasado en vano no y entonces ahora bueno no es que se dio la posibilidad de la exisión ya está planteada eso yo creo que en el curso de estos años van a aparecer si no tres más tres version de la más porque no solamente tiene que ver este la trayectoria de lucha que pueden tener los sujetos cuando luchan sino que tiene que ver el contexto cultural los masistas de el trópico de Cochabamba se han olvidado de que todavía siguen siendo colonizados y justamente por ello siguen con la costumbre de querer imponer o sea colonizar en este caso políticamente otro tipo de prácticas políticas o sea creen como la subjetiva moderna que por experiencia en Cantariedos en 14 años ya conocen ya saben la realidad ya 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 saben cómo se administra y saben qué hay que hacer y el pueblo como objeto lo único que tiene que hacer es obedecer eso esa es conciencia moderna o sea colonial no se dan cuenta todavía eso primero segundo no se dan cuenta de que su forma sindical de organización ya no funciona especialmente cuando se sale a otro tipo de lugares como en el caso de La Paz existe la formación sindical pero esta formación sindical o esta cultura del sindicato ha sido atravesada por la cultura comunitaria de la cual son rodeados en el buen sentido de la palabra o cobijados por las 20 provincias aquí especialmente en La Paz que son campesinos y pueblos originarios así de simple o sea no es un sindicalismo a setas es un sindicalismo que tiene un profundo respeto por digamos lo popular en tanto que popular y en el caso de Potosí es digamos donde se dio la cultura quechua ahí hay más pueblos originarios que aquí en la zona altiplánica en la parte de Potosí que es zona profundamente quechua hay muchos pueblos que siguen hasta ahora digamos teniendo no de modo intacto pero digamos bastante su cultura comunitaria y según a este el tipo de conciencia política que anda en el sueño es impresionante está escuchando las declaraciones de los dirigentes ellos han definido sus propios líderes a los cuales el MAS empezando por el Evo ha desconocido ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir de que la política con la cual se ha conducido este el anterior periodo conducido por el MAS ya no funciona está en crisis y de lo cual la política de la liberación ni siquiera se ha anoticiado ¿no? y por ello gracias al vicepresidente David Choquehuanca está impulsando ahora un sector pero sí hay suerte a las bases con las cuales ha empezado todo este tipo de proceso porque si no va a continuar el proceso de desencanto que se había dado en la gestión anterior entre el conflicto del TIPNIS y el 21F el 21F es cuando se votó por si el Evo podía volver a postularse o no ¿no? entonces yo me preguntaba y en la conferencia que di en diciembre del 2019 en Venezuela lo dije el MAS llegó a las instituciones estatales con el 53% 54% del electorado después en las segundas elecciones lo hizo con el 64% y después con el 67% ¿no? pero en las últimas elecciones apenas llegaba al 47% o sea un 20% del electorado después de votar por el MAS ¿por qué? no se me preguntaba ¿por qué? no porque el proceso de desencanto o descreimiento digamos de los conductores ya, ya, ya estaba apareciendo estaba apareciendo de modo fuerte ¿no? entonces para que esto continúe es un poco lo que decimos una revolución la única forma que tiene de continuidad es profundizándose radicalidad no hay de otra ¿no? entonces no solamente se ha visto de que durante esta generación han aparecido cualquier cantidad de jóvenes sino de que estos jóvenes han ido en parte formándose en una perspectiva de conciencia popular a nivel nacional ¿no? que son quienes cuando se ha dado un golpe no han salido en defensa de la democracia o decían enfrente a los golpistas ¿no? cuando habían entrado al palacio que opinó con la Biblia pisoteando la huipada maldiciendo las polleras de las cholas bolivianas si yo lo he visto jóvenes este jovencitas digamos de 15 17 años 18 años 20 años pero así con una indignación diciendo ¿cómo van a pisotear la huipada? ¿cómo van a denigrar a la chola huipada? ¿qué se creen? parece una indignación entonces nosotros vamos a luchar no somos menos somos humanos y así etcétera etcétera y después aparecía bueno vamos a luchar también por la democracia ¿no? pero era un proceso de toma de conciencia yo ahora le llamo nacional popular ¿no? y que este ahora exigen demandan ellos formación política ¿no? y que bueno vamos a trabajar en esa perspectiva para ver en qué medidas se puede seguir profundizando todo esto entonces el problema ya 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 apareció y lo más probable es que por decir digamos ¿no? el MAS tenía ganado la alcaldía de La Paz la alcaldía de La Alto y la gobernación de La Paz o sea un triplete pero perfecto ¿no? ganar la gobernación y las dos ciudades más importantes las tenía ganadas ahora lo más lo más probable es que solo gane la alcaldía de La Paz lo más probable pero El Alto lo va a perder la ciudad de La Tola va a perder y lo más probable es que pierda también la gobernación y todo por este este tipo de política de corte sindicalista todavía con desabios de este tipo de colonialidad inserta en el pensamiento de los colonizadores ¿no? que quieren poner solamente a su gente de confianza y nada más aunque no hayan participado durante la lucha etcétera etcétera aparezca de modo formal o sea ya este visible por decir con la aparición o formación de nuevos sujetos nada nada raro ¿no? en general este bueno hubieron dos encuentros grandes de los que se hacían antes dirigidos conducidos por el compañero vicepresidente y la gente ya está diciendo bueno aquí hay otra cosa no hasta ahorita el presidente hace catacora está funcionando como si fuese un super ministro de economía y no como presidente todavía pero se entiende porque los golpistas han desecho la economía de este país así pero literalmente se han robado eso implicaba en parte la destrucción de las empresas estatales de la economía etcétera etcétera estaban empezando a querer privatizar todo etcétera hay que hacer todo eso que va a llevar por lo menos un año si no dos años entonces ir después de eso para ver cómo es que se puede retomarse este tipo de procesos el tipo de cine de la década del 30 del siglo pasado y el tipo de cine de ahora no es una diferencia pero mal inclusive con películas de este vanguardistas por decir de los 80 del siglo pasado como odisea 2001 por ejemplo que que es una película cuesta de Tarkovsky ¿no? este que son bueno se las puede seguir viendo ahora si digamos película Stanley Kubrick por ejemplo ¿no? este pero técnicamente o tecnológicamente digamos hay una gran diferencia y eso se nota pero como se llama a a lenguas ¿no? y no solamente en sentido visual digamos ultra high definition por decir sino también en sentido sonoro así como insiste este Benjamin pero el 5.1 el 7.1 esa experiencia escuchar o ver una película con ese tipo de sonido no pues todo se hace muchísimo más real sino hiperrealista por decir entonces este aquí el problema que yo veo ¿no? Benjamin no está enfrente de la experiencia que nosotros tenemos ¿no? entonces en función de eso ¿cómo podemos dialogar con estas categorías que él está proponiendo? Ese es el problema que me estaba apareciendo a mí entonces y aparece en el parágrafo 11 directamente el personaje de una película en especial el de una película sonora ofrece un tipo de visión como nunca antes se habría podido concebir ¿no? ubicados en la década del 30 pues sí pero ahora este como nunca antes se habría podido concebir piensen por ejemplo en Avatar en la película estaba platicando inclusive con algunos alumnos aquí ¿no? ¿qué habría pensado este vamos a suponer ¿no? un día estamos con este Benjamin en Francia ¿no? fines de la década del 30 ¿no? y le dijimos este te invitamos al cine y vamos al cine y proyectamos a Bata lo más probable es mi experiencia no solamente como un niño sino como un niño que dialoga con las percepciones de la gente adulta cuando era niño estoy hablando a fines de la década del 60 fíjense si este es tan real como se llama Avatar en modo como Moistam presenta entonces que parece de verdad ya habría pensado lo llevamos a la sala lo hacemos sentar ¿no? para que vea la película y sin decirle nada no se entre la tecnología sino simplemente que vea bueno la gente adulta de mi generación pensaban de que lo que pasaba en la película era verdad pensaban que era verdad y que lo que se hacía en el cine es que hablaba en fines de los 60 se podía hacer en la vida real ¿no? este alguna vez a un tío mío un señoría grande se me ocurrió decirle no pero esta es una película no más o sea es ficción no es no es verdad o sea un poco más se me da un así como cállate pendejo o algo así o sea como entonces este es aquello que nunca se habría podido concebir bueno en parte eso es generacional ¿no? y la respuesta también tiene que ser generacional o coyuntural o epocal por decir ahora esto digo yo he sido estudiante de cinematografía yo yo estudié cine y también estudié este fotografía evidentemente nunca ejercí ninguna de las dos aficiones de modo profesional o sea no soy fotógrafo he tomado muchas fotos aficionado y bueno he participado también en películas porque para estudiar hay que participar en películas pero nunca he sido profesionalmente cineasta por decir ¿no? pues el límite de ¿cómo se llama? económico o sea ni cámara fotográfica podía comprarme pero pues una cámara de este hacer super 8 que en ese entonces digamos había ¿no? entonces me doy cuenta de la complejidad de hacer una película hacer el sonido si es fundamental el sonido de tal modo de que el sonido haga real digamos a la imagen o al movimiento de la imagen sigo representa un proceso al que no puede subordinarse ni una sola perspectiva sin que todo un mecanismo de filmación y aquí es la superación de la simplificación de la escritura digamos la el arma fundamental del escritor es la imaginación y enfrente del papel y con la pluma ya pero este eso se complejiza con el teatro ¿no? y aparece la primera forma de la complejización con el teatro en el cine imagínense este a ver que 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 película bueno ya Titanic ¿no? que en parte se realizó en México que termina la película y empiezan los créditos ¿no? este y son largos minutos los créditos cualquier cantidad de gente que ha participado en la producción de la película muchos de ellos no son artistas son simples técnicos sin los cuales la este de director o del director de fotografía o la capacidad de actuación de los actores no habría podido solucionarse del mejor modo es una interdependencia es una correlación es una codeterminación ella ya digamos rebasa a veces inclusive un poco a la imaginación porque quien no ha participado de la filmación de la película no se imagina lo que está lo que hay detrás por eso pongo un ejemplo en el círico es de la década del ochenta ahora no sé cómo será ya no estudiaba cine y tampoco cómo se llama practicaba nada de eso pero platicando con actores de películas pornográficas entonces en nuestra ingenuidad los cómo se llama nosotros bueno hay jóvenes no también las señoritas platicando con los actores no pues ustedes deben disfrutar hacer una película este pornográfica debe ser un deleite no debe ser así lo máximo que dicen no y los no parece un suplicio parece un castigo porque ningún momento del placer es placentero todo es actuado y a veces para que parezca placentero uno tiene que hacer unos esfuerzos inhumanos por decir como para que este pueda aparecer de modo placentero o sea digamos la total autocontradicción de la cual el el veedor o el cinéfilo por decir no 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 es consciente no no se da cuenta no y todo tiene que ver como parte de los mecanismos de filmación aquí dice maquinaria de iluminación asistentes de dirección etcétera pero pues en ese entonces cuántos gatos habrían sido para realizar este una una película ahora solamente este para hacer la fotografía no solamente un director de fotografía es el fotógrafo y aparte el de los efectos del photoshop y no es con los varios que de por sí no pertenecen a la escena firmada eso sí eso es cierto porque es algo que se hace digamos en el laboratorio por decir interfiera en el campo visual del espectador es un poco parecido a lo que este fenómeno de el disco este uno bueno ingenuo escucha el disco pero de pronto cuando va al documental de cómo se produjo el disco fueron más cantidad de horas en la producción que en el momento de la vida ¿no? o sea hay más digamos del momento técnico de la producción fuera del ámbito estético en sentidos que de lo propiamente este tipo no sé si lo que quiero decir para que todo esto para ¿cómo se llama? adelantar una hipótesis una hipótesis en el siguiente Buenas tardes Buenas tardes Estamos haciendo la pérdida del aura del segundo tendrá que ver algo y a todo esto con otro un ejemplo o solamente con el artículo o he dicho lo he leído no he dicho lo he pensado no he dicho lo he trabajado solamente he dicho lo he leído el problema de las no sea un problema estrictamente moderno es pregunta compañero no estoy haciendo ningún tipo de afirmación y que tiene que ver en parte con el problema de la masificación aquí utiliza este Benjamin el concepto de masa en el sentido de que es como antes a la clase obrera cuando no tiene la conciencia no será no será la especificidad del problema eso a lo cual está queriendo apuntar este Benjamin por un lado y por otro lado porque fíjense en el sentido clásico de la palabra en el sentido tradicional el pintor está en frente o mejor el cuadro como pintura está enfrentado al pintor como artista o sea como individuo como persona como sujeto enfrentado al lienzo no entonces ahí se puede hablar y tematizar directamente de el problema del aura no quien transmite el artista a la obra pero ahora fíjense con esta complicación de la aparición del cine no cuántas subjetividades están enfrentadas a la obra en este caso esta cinematográfica puede vamos a suponer los artistas los actores este el director de la película el screen player el cómo se llama el director de fotografía son artistas pero el resto son unos técnicos el ahora de quién o de qué está inmerso metido en medio de todo esto es más o sea el problema de la disruptibilidad estoy leyendo no uno sino varios artículos que hablan del ahora no es distintos tiempos y tradiciones entonces bueno dicen dependiendo del tipo de persona y también de la situación una persona puede tener o los seres humanos pueden tener ahora de entre digamos el grosor o la extensión de la hora de entre un metro y 20 metros o sea no todo ser humano tiene por un lado el mismo tipo de ahora primero segundo no no todo ser humano tiene la misma densidad de ahora ¿no? y por eso digamos hay personas que bueno donde quiera que estén siempre pasan desapercibidas porque su tipo de ahora es bien delegado hay personas que este no que tienen un grado de impacto impresionante no solamente en esta vida sino inclusive más allá de esta vida o sea supongo que el grado de densidad de su hora ha de ser digamos muy espeso y muy extenso por decir ahora respecto a ese problema ¿qué hacemos con digamos el ahora contenida en la película si es que hay Titanic o sea porque la cantidad de gente que ha participado en esa película no son decenas y decenas y decenas y decenas sigo es decir la orientación de su pupila aquí no está especificado de quién es supongo que será del observador es decir la orientación de su pupila no puede no coincidir con la de la cama en el sentido de que este nosotros vemos lo que se ve a través de la cama ¿no? y es un recorte explícito de la realidad no es un recorte cualquiera es un recorte explícito y eso se se ve muy bien en composición fotográfica como un paisaje charucho por decir puede parecer bellísimo y o al revés cuando no hay un buen este director de cámaras un paisaje hermoso o una escena hermosa la puede hacer aparecer como ridículo esta circunstancia hace más que cualquier otra más que cualquier otra y las semejanzas que en cierto modo se dan entre una escena en el estudio cinematográfico y en las tablas de un escenario resulten superficiales y de poca monta es tan grande la como se llama la distancia entre el teatro y el cine no sé si han visto hay una película que trata sobre los orígenes del teatro en Inglaterra es sobre Shakespeare o Anonymous Anonymous se llama este yo la vi varias veces porque es tan preciosísima la película trata sobre bueno hay la hipótesis de que Shakespeare no es inglés sino que es su judío sefardita español que escapa a por la inquisición a como se llama a Inglaterra y se establece ahí ¿no? por uno y por otro lado es que Shakespeare no es el tipo que habitualmente se dice que fue sino que es cortesano caído en desgracia ¿no? porque para conocer todo lo que conoce Shakespeare y tener digamos o exponer la intimidad de la vida cortesana hay que haber tenido existencialmente esa experiencia de lo contrario está imposible decir pero además una erudición literaria una exquisitez de lenguaje que del hijo de un zapatero de un artesano como habitualmente dicen las biografías que fue Shakespeare no 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 coincide pues entonces ahí muestran varias escenas en un teatro de los pero así el tipo de de ñaupa pues y digamos el tipo de recursos técnicos los cuales recusen para poder representar y el carácter ahí digamos central de la actuación del actor y por eso entre el teatro y y el cine sigo el teatro conoce por principio la posición desde la que no puede descubrirse que lo que sucede es ilusorio en el rodaje de una escena cinematográfica no existe ese emplazamiento bueno esto está complicado porque en el teatro de ficción hay pero es posible que como usted está conectado más digamos con la vivencia existencial la experiencia cara a cara entre el actor y el como se llama el observador o el espectador cambia en el cine eso se bosa y este se bosa de tal modo de que bueno imagínense hacer en el teatro este tipo de escenas a las cuales nos tiene acostumbrado el cine de Hong Kong de Corea Japón así tipo Jet Li o si no las como se llama misión imposible ¿no? tipo de peleas ¿no? que entrablan eso es eso es puro montaje eso es puro montaje hacer eso ¿no? hacer eso en el teatro es imposible porque sabemos por principio de que ese tipo de momentos ese tipo de golpes ese tipo de caídas son imposibles la naturaleza de su ilusión es de segundo grado eso es resultado de un montaje ahora ¿en qué medida de eso digamos el espectador es o no consciente? ahora ojo a partir de esto agencias como la CIA el Pentágono y demás cosas los de CNN son capísimos en montar escenarios en los cuales lo falso aparece como de la ley son expertos entonces ¿de dónde toman eso? por eso es que para que funcione digamos el cine moderno o el arte moderno en parte tiene que ver un grado de credulidad del espectador o del consumidor este ¿cómo se llama? de la obra de arte yo recuerdo un amigo es de colonial y es de los meros meros me llevó a su casa y me mostró su pequeña colección de obras de arte unas pinturas ahí que visque pintadas por pintores digamos bien populares bien comprometidos todo eso yo no le veía sentido a nada de eso pero él me explicaba y me decía no que esto significa tal cosa quiere decir esto cuando la naturaleza se abre y yo todo eso que él explicaba yo no lo veía en absoluto ¿no? entonces para que él crea la explicación que le ha dado el pintor en parte él tiene que tener un grado de credulidad a no ser que yo me haya vuelto completamente incrédulo pero yo no veía ninguna correspondencia al respecto o sea que estoy vacunado digamos al respecto ¿no? compañeros nos hemos pasado pero esta vez yo creo que está justificado porque fíjense una cosa es hacer fotografía como fotografía para recordar por decir un poco lo que dice también Benjamin otra cosa es hacer cine para entretener y otra cosa es que digamos los medios de comunicación como CNN Fox NBC News etcétera y digamos la CIA sean capaces de montar en vivo y en directo escenas ideales con argumentación real pongo el ejemplo de las dos torres el 2001 ese es un montaje si literal ese ha sido un montaje espectacular ¿no? y en principio hasta yo este casi todos nos tragamos el discurso oficial pero este después ya de mucho tiempo investigación todo eso ya nos dimos cuenta de que es un montaje es un montaje pues se puede ser un montaje esta en realidad ¿no? se puede fabricar la realidad compañero ese es el problema que está detrás pues aparte el fetichismo pues la puedo aparecer como si fuese verdad ¿no? digamos ahorita no se me acuden ejemplos ¿no? hacer aparecer a ser humano como algo que no siendo sea ¿no? y con la participación de actores que se prestan a eso ¿no? en ese sentido visto de de modo político estas reflexiones relativas a la obra de arte no es ingenuo no sé si se entiende si en general digamos somos más eurocéntricos y norteamericanocéntricos por el cine y su música que por haber leído su literatura por decir ¿no? porque es una es una imagen telegénica muy y muy bien dirigida y sofisticada etcétera ¿no? sí estas películas ¿cómo se llama? Pearl Harbor por ejemplo después la anterior o anterior de Pearl Harbor donde los protagonistas son dos muchachos bueno el muchacho y la muchacha ¿no? ¿cómo se llama? que tuvo pero mucho éxito este ah no este creo que la primera se llama Pearl Harbor y la segunda la batalla de Midway algo así están muy bien dichas pero este el mensaje bueno en general es de que el militar norteamericano es un militar de honor los grandes héroes son blanquitos norteamericanos caucásicos que hablan inglés este y hasta los negros norteamericanos también ¿no? pero cuando respetan la institucionalidad estaba viendo una película de creo que se llamaba Cuba Girding con Robert De Niro del primer negro ¿cómo se llama? muso ¿no? y solamente ellos tienen honor etcétera etcétera o sea es tan sistemático por decir el bombardeo de ese tipo de películas que al final terminamos con esa imagen y visión de la realidad y en la cual la nuestra no aparece en absoluto entonces para un proceso de descolonización en 90% de ese tipo de producción habría que literalmente suprimirla alejarla completamente de nuestro juventud hay películas interesantes como por ejemplo la de Quentin Tarantino lo que es la de Django pues el Django negro ese está bien interesante con todas las años de por medio todo eso pero es el modo como digamos el negro se puede emancipar etcétera ahí digamos como amistad por ejemplo pero en general todo digamos es la creación de la imagen y de un relato de un tipo de realidad fabricada prefabricada este yo me acuerdo bueno ahora ya visto en retrospectiva ¿no? todas las películas y series fundamentalmente que se daban en la década del 60 y principios de los 70 acerca de la segunda guerra mundial todos los gringos eran ¿no? tipos muy muy valientes nobles héroes caballero ¿no? y los rusos y los especialmente los alemanes es exactamente lo contrario ¿no? y veíamos eso décadas pues pero décadas o sea no añitos y al final uno se queda con ese tipo de imágenes y esas imágenes también conforman un tipo de visión de la realidad entonces para un proceso de desconocerción con el boliviano eso es un problema grave es un problema grave porque todos los días está pasando todos los días así como televisca todos los días después del noticiario pasa películas mexicanas hasta el cine clásico ¿no? en la cual si se dan cuenta es la exaltación de la cultura mestiza criolla donde el indígena desaparece completamente y cuando aparece aparece como un pendejo débil que se asusta de cualquier estupidez ¿no? y que fíjense cuántos años Televisa estará repitiendo todos los días esas películas y va conformando poco a poco un tipo de subjetividad ¿no? y que en última instancia se expresa en el ámbito de la política son temas que hay que ir pensando de modo ser